Encuentran varios casos de pacientes que tienen enfermedades de transmisión sexual en el Cacerío 3 de Octubre, luego que el Centro de Salud del Distrito de la Banda de Chilcayo, en coordinación con la Posta de Salud de Las Palmas, esta mañana, realizará una importante campaña de despistaje de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, prueba de despistaje del VIH, encontrando a varios pacientes que dieron positivo a dichas enfermedades de transmisión sexual, conocidas como las ETS. Ante dicho proceso, los especialistas harán un seguimiento y tratamiento especializado a todos los pobladores que estén con el virus. Asimismo, la campaña tiene su marcha esperando que la población se haga chequear y así se evite mayores riesgos. Esto dio cuenta la especialista Giovanna Reyes Gil. Ahorita lo que estamos haciendo es despistaje de enfermedades crónicas, visitando también a los pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, y estamos haciendo pruebas de despistaje del VIH y RPR. Y bueno, lamentablemente estamos encontrando pacientes positivos para sífilis. ¿Y eso se está comunicando ya? Sí, en coordinación con el Puesto de Salud de Las Palmas, estamos comunicando para el respectivo seguimiento, y lo que son los pacientes crónicos con diabetes, hipertensión, estamos administrando tratamiento también. ¿Hay un índice de pacientes que se va a atender aquí en este sector? Tratando de mantener las medidas de seguridad, estamos tratando de distribuir a los pacientes por sectores y también que no se aglomeen. Por eso es que la capacidad de cada atención es poca, pues no la menor cantidad posible. Por su parte, los pobladores de la zona agradecieron el apoyo y pidieron que la posta del cacerío 3 de octubre se active lo más pronto posible ante el aumento de la población que requiere ser atendida en dicho centro de salud. Sí, porque nosotros no tenemos acá puestos de salud, y para ellos a veces a las palmas, a veces muy lejos, para ellos, ¿no? Y qué mejor que acá han tenido la oportunidad que nos vengan a hacer esta campaña, los agradezco bastante. Es todo lo que los tienen, gracias. ¿Cuánto tiempo ustedes no tienen la posta médica? Ya estamos ya de, o sea, como dos años. Dos años. Sí, sí, a no ser más. Y así lo que vienen a hacer, a hacer campaña, nos parece muy bien. Porque tú es pensado que a veces... Es una campaña oportuna. Sí, porque vean la situación que estamos ahorita, está bonita, está bien, nos parece bien para no estar bien. A veces podemos ir a otro sitio, a veces ahí podemos contar. Ya, porque estamos acá, tenemos más. ¿Cómo lo han pasado ustedes esta pandemia? Ah, diálogo, una situación muy triste, triste. Usted sabe que la situación que está ahora, ah, diálogo, es una cosa. No, mejor dicho, no se ha esperado ver este problema que va a haber, ¿no? Es una cosa bien triste, la situación. Tanta, tanta gente que está muriendo, que se fue. Pero gracias a Dios acá no... No hubo muchos fallecidos. No, no, ni uno. ¿Ni uno? No hubo muchos fallecidos acá, no hay nada de... Se han cuidado bastante con... Sí. ¿Qué opinas sobre esta campaña importante que están realizando aquí en 3 de octubre? Para mí es muy bueno, hermano. Debían hacer en varios sitios, porque toda la población a nivel, este... Como se dice, todo lo que es región San Martín, todo lo que es la población peruana, para que se han atendido en diferentes campañas que hay. ¿Ustedes no tienen actualmente post-américa? No, no, no tenemos. ¿Hace cuánto tiempo están sin el servicio? Te puedo decir, es buen tiempo, hermano, pero te digo que la atención no se hace en las palmas. ¿Usted considera que debería tener su propia post-américa el 3 de octubre? En todos los sitios, hermano, debiera tener. No solamente acá, en todos los sitios.